Luisa Molina de la Sociedad Civil valora de positivo que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR destinara a Costa Rica 4.1 millones de dólares para brindar respuesta a los solicitantes de refugio en esa nación, entre ellos nicaragüenses que se vieron forzados a exiliarse producto de la crisis. Es de reconocerlo. Por un lado se cumple con un derecho internacional de derecho humano que realmente los países no pueden despreciar o ver así de lado si llegan personas humanas a sus países. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Incluso miraba en una entrevista que le hicieron a doña Francisca que les habían dado tierra para que sembraran. Y creo que eso demuestra que entre los pueblos hay un reconocimiento de que somos centroamericanos. Que aquí no es que nos vamos a poner a ver que vos sos costarricense, salvadoreño, hondureño, guatemalteco, panameño, mexicano. No, aquí somos hermanos, somos humanos todos y creo que estos pueblos que estamos separados únicamente porque los gobiernos que han antecedido, todos estos gobiernos, no sé este gobierno de Costa Rica cómo está, pero creo que no hemos hecho los esfuerzos, ni como gobierno, ni como ciudadanía para unirnos. Y creo que aquí en las, cómo le podemos llamar a esta realidad de migración que se está dando en el mundo, puede ser un mecanismo que nos permita la unión centroamericana y la unión latinoamericana. Entre más segmentación, entre más dividido esté la ciudadanía, es peor la lucha. Ya ves lo que está pasando en China con el coronavirus, pero ¿cuántos kilómetros hay de aquí a China? Bueno, hay más de 10.000 kilómetros, sin embargo eso va a venir en algún momento. Ojalá, pues esperemos que eso no pase, pero eso es una realidad, porque la comunicación, los aviones están cada hora entrando a América Latina. ¿Y Nicaragua cómo va a vencer esa situación? No sé, porque aquí estamos manos arriba. Se estima que de los 87.190 solicitudes de refugio, 87 son nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.